Gracias a Puebla aquí de Ciudad de México. Saludos. Por favor, repita, por favor, repita el nivel del ruido. Charly, May, Oscar. Charly, May. Charly, May, Hotel Lima. Charly, May, 8, Lima, Sierra. Charly, May, 8, Sierra, Sierra. Gracias, 7, 3. CQ, CQ, 4, Alfa, 9, 0, Charly, May, Ré, Keor, C. Es Rey, Echo, 2, Tango, Hotel, Víctor. Horacio, 5, 9, 5, 9. Gracias, desde la Ciudad de México, 7, 3. CQ, CQ, 4, Alfa, 9, 0, Charly, May, Es, Rey, Keor, C. CQ, CQ, 4, Alfa, 9, 0, Charly, May, Es, Rey, Keor, C. Es, Rey, Echo, 3, Pap, Juliet, Papa, Echo. Es, Rey, Echo, 3, Pap, Juliet, Papa, Echo. Por favor, Juliet, Papa, Echo. Solo tengo Juliet, Papa, Echo. Solo tengo Juliet, Papa, Echo. Silófono es Rey, 3, Juliet, Papa, Echo. Silófono es Rey, 7, 3. Silófono es Rey, 8, 4, Charly, May, Es, Rey, Peor, C. Gracias, desde la Ciudad de México, un saludo, un saludo, 7, 3. Silófono es Rey, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 2, 4, 4, 3, 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 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2.